Ya cortamos nuestra entrevista porque nos vamos inmediatamente a escuchar los trasnochados que van a actuar en quinto lugar en esta final de Murgas que ha arrancado con muchísima fuerza y que todavía tiene mucho que dar de sí en esta noche carnavalera. Vamos a escuchar a los trasnochados. La fiesta del chicharrero, ese lema anticuado quedó porque sigue siendo un foracero de la gala al señor director. Este año han sacado otro bodo, ya sabemos que la comisión se ha empeñado y aquí nuestra fiesta debe ser para el pueblo español. Chachachá, canario, chachachá, solo sirve para el mogollón. Anda ya, levanta el carnaval, resumir quiere la comisión. Este tío comenta la uñate, sabe mucho de este carnaval, sabe que se celebra en octubre y los toros corren por detrás. Chachachá, sacado de la telecinco, porque en cala experto está. Igual que mete a la mamachillo, que trae culo la gana tendrá. Chachachá, canario, chachachá, solo sirve para el mogollón. Anda ya, levanta el carnaval, resumir quiere la comisión. ¡Oiga, señor, sepa usted, consejo le voy a dar! Así la gala podrá rellecer y al pueblo le gustará. No dure más de dos horas, mucho barullo es fatal. De los concursos, coja usted lo bueno, su gala sí brillará. No abuse de la comparsa, la muria debe encantar. Y así podemos mostrarle a los godos, destello de calidad. Oiga, señor, sepa usted, consejo le voy a dar. Así la gala podrá rellecer y al pueblo le gustará. No invente usted, cosa rara, rota ya debe de estar. Agrupación es solo la primera, parecido al guimera. Pelea a los diseñadores, protagonismo especial. Y no se olvide que aquí nuestro pueblo, orgullo del carnaval. Oiga, señor, sepa usted, consejo le voy a dar. Así la gala podrá rellecer y al pueblo le gustará. No se ocurra copiar a Pilipueta, pues fue un vergante que vino aquí a chupar. Que no le hable florituras de tamaño, que fue otro lito que vino aquí a inventar. Si usted a mí me hace caso ya verá, habrá triunfado en nuestro carnaval. Y toda Europa cantará, bonita en la gala. Y en Gran Canaria nos dirá, ¡cuño! Fuerte gala, cadena de televisión. Se dan, ¡cas, cas, 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 bofetadas! Y como azaño cantaré, la gala es lo mejor. Quiere saber nuestro pueblo, cuánto no va usted a cobrar. La comisión no le ha dicho, que el pueblo quién va a pagar. No trate mal a los grupos, sabe, no voy a cobrar. Y desde octubre estoy cantando, mi sacrificio dedicando, a levantar nuestro gran carnaval. Y no duele ver a la uña que mangoneando nuestro dinero. Otros años pagando a bodo, que aquí me vienen a vasallar. Y mucha pena me da que termine mi carnaval. Y todas las felicitaciones son pa' señores, que ya se van. Y no hay huevo pa' decir al pueblo, cojones que quiero, es tu carnaval. Es la ilusión de los chichareros, el presumir de tener buena fama. Es disfrutar de una fiesta pa'l pueblo, que el pueblo vuelva a querer a su gala. Es la ilusión de los chichareros, matar la envidia que viene de España. Que sepan son nuestros carnavales, de Tenerife y de toda Canarias. Es la ilusión, es la ilusión de los chichareros. Hemos tenido noticias de los espectadores que están al pie del televisor, disfrutando de esta final de Murgas desde la Plaza de España en directo, a través de Antena 3 Televisión. Queremos dar las gracias a todos los amigos de Antena 3 Televisión, a todos los chicharreros, a todos los amigos que son de nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife, que están viendo esta final de Murgas por estar al pie del televisor. Es encantador y es realmente gratificante sentir que estamos llegando a donde queríamos llegar. Queríamos llegar a las casas de todas las personas que querían y que deseaban que esta final de Murgas fuera de una vez por todas televisada. Y aquí está Antena 3 Televisión. Y quiero aprovechar, mientras los tranochados pasan a su segunda canción, para, si ustedes me lo permiten, por favor, enviar un beso muy grande, pero muy grande, un abrazo realmente entrañable y con un montón de cariño a todo el equipo de Antena 3 Televisión que ha llegado desde Madrid y que están aquí arropando a todos los compañeros de Antena 3 Televisión en Tenerife. Que es magnífico contar con unas cámaras que nos tienen boquiabiertos con un realizador maravilloso que se llama Juanma y con un montón de gente que se nos está montando de maravilla y que están sintiendo desde el primer minuto lo que es el carnaval chicharrero. Así que, queridos espectadores, si ustedes me lo permiten, gracias de verdad a todo el equipo de Antena 3 Televisión Madrid que en estos carnavales chicharreros nos están acompañando. Y después de esto, nos vamos inmediatamente a escuchar la segunda canción de Los Trasnochados, porque aún quedan más burgas y aún quedan muchas más cosas que escuchar. Venga, nos vamos con Los Trasnochados. Mañana doy conferencia sobre plátano aborigen canario en Universidad Marroquí del Turbante, stop. Atención, atención, atención. Vigilar hermoso, stop. Últimamente gustan mucho las palmas, stop. Stop. Atención, aclaro. Bragas encontradas, parlamento, son de anorama, stop. Yo solo uso princesa. Besos y suerte, Momo. Espera, espera. Posdata, no leen telegrama en concurso. ¡Sí! 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 Lo que hacemos ahora, pues nada, pues vamos a por otro segundo tema. Que trata de ahí del gobierno que tira para acá, que sí, que sí vienen de allá, que sí vienen de todos lados. Estuvo un desastre. Estuvo un desastre. Aquí estoy... No se puede soportar. Bueno, por título lleva voy a explicarle. ¡Suscríbete al canal! Voy a explicarle cómo funciona el sistema en esta nación. Si usted es político bien, si no, pues ya la odió. Esos señores que cobran sueldo y no van a trabajar. Que te hablan de la extracción y cada día ganan más. Ven si al Senado ponen los tapizados. Pues no les gusta ese color encarnado. Tienen ya cruz y pa' cuerpo relajar. Con el dinero del pobre obrero, al parlamento a dormir y nada más. Hace diez años, todos vestían sueldo y el barato pasa donde van a despegar. Y ahora usan zapatos caros, roles de oro, trajes de paño y un buen gabán. Y mientras tanto, el pobre sigue currando. Va a mantener a esos obreseros y mallangos. Que se han colgado el tren y la fracción. Que con descaro se lo han montado. Así funciona joder nuestra nación. Que si el ministro te ha dimitido, el consejero de cuatro bancos por compasión. Sueldo por vida, la han concedido. Oye y el corta, todo con cargo a nuestra nación. Esto es de loco, esto es de comerse el coco. Como esto siga, nos comemos los mocos. Pues tanto sueldo debemos mantener. Que ya no tengo a mi sustento. Pero ellos hacen cualquier congreso y lo van a comer. Que si una hora han concedido. Veinte por ciento deben llevarse de comisión. Ese es el precio, lo convenido. El parlamento solo aprobó en una reunión. Vaya tormento, todo vive todo el cuento. Doce millones, currando para irlo siendo. Que se han propuesto al final nuestra nación. Esto está claro, lo han demostrado. Tan solo piensan vivir del robo y la corrupción. Y se han chupado, nos han jodido. No entiendo yo de una puta vez por qué no se va. Pues esta teta la han escurrido. Y ya esta vaca jamás podrá volver a reñar. En nuestro cinto nos queda más aburredo. Pero ellos siguen robando nuestro dinero. Queremos que ya está bien una moción. Para ese gobierno que me está hundiendo. Busquemos pronto la salvación. Ahora hablaremos del tema godos. No es que yo sea nacionalista, pero hay que hablar. Es un problema que atañe a todos. Y entre todo, ¿cómo se debe solucionar? En el de España con su trabajo garantizado. Y aquí el canario vendiendo clines, cobrando el paro. No se debe decidir. Busquemos la solución. Luchemos todos contra los godos. Que el que trabaje y sea un hijo de la región. Que el que trabaje y sea un hijo de la región. Lo que pasa aquí es que los chicos están un poco nerviosos. ¿Nerviosos de qué? Porque con lo que nos... Mira, ya me trabé. Fíjate. Estoy trabada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Que los chicos tienen el síndrome del semáforo. No del año pasado. Bueno, si te daño, aún están verdes. Bueno, si tú quieres, seguimos. ¿Tú quieres seguir? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Venga. Seguimos. Ya me despido, cuando molesto. Ya se termina el tiempo que tenía pa' actuar. Desde el cantado, hay que da eso. Si quieres otra, búscame, estoy en el carnaval. Este domingo cantamos por el jugado. Y para el lunes, por galerías preciados. El martes le cantaré, por corte fiel. Cualquier esquina, pamietta fina. No necesito, te he decorado, lo quiera usted. No necesito, te he decorado, lo quiera usted. No necesito, te he decorado, lo quiera usted. El calor, el calor, el calor. Los trasnochados que van a interpretar su segunda canción de esta noche, después de cantar un tema que se llama la plaza del director de la gala. Los trasnochados que están dirigidos por José Manuel Marrero, saben ustedes que son una murga del barrio de la salud y que por supuesto también se han traído a su peña. Que no se callan nada, que tienen ganas de gritar cosas muy alto y que por supuesto lo van a hacer en el segundo tema. La segunda canción se llama Voy a explicarles. Y le cuento también que el disfraz que esta noche lucen los trasnochados en busca de un premio de presentación, se llama Sueño de un payaso trasnochado. Recuerden que los trasnochados están en el Carnaval de Santa Cruz desde 1987, que han conseguido algunos premios y que este año también apuntan fuerte por llevarse pues algún galardón de esta final de murgas del Carnaval 1993. Se preparan para su segundo tema y arrancan en este preciso momento. Sabor de verdad, sabor de verdad, sabor que da fuerza a mi carnaval. ¡Pero qué le pasa a esta gente en la boca! Bueno, ¿ya vez se quiere el cumpleaños de mi amigo Pevo? ¡Feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Feliz, cumpleaños! 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 ¡Feliz, cumpleaños!